presentadas ante la oficialía de partes de este tribunal. Estos litigios son a favor de para ambas partes, ¿verdad? Bueno, los litigios, pues, siempre va a haber una parte que va a salir beneficiada con el resultado, sin embargo, obviamente que tanto ganan los trabajadores como los patrones en los conflictos laborales, ¿no? Por eso siempre se recomienda la conciliación, el avenimiento, porque sabemos que de esa forma ambas partes terminan con un conflicto que implica un riesgo y yo considero que en la conciliación ambas partes ganan porque se evitan tiempos, se evitan vueltas, pero sobre todo se evitan un riesgo, ¿no? Sí. Pues ahorita se está trabajando, ¿verdad? Sí, todos los días, todos los días estamos trabajando, buscando siempre que haya un acercamiento con las partes para efectos de buscar siempre el avenimiento, la conciliación, que estamos convencidos de que siempre vale más un arreglo que un conflicto, ¿no? Sí. ¿Algo más, licenciado? No, pues, este... y reiterar que aquí estamos siempre para atender a los trabajadores, a los patrones, siempre buscando la transparencia, buscando que la justicia sea transparente, buscando que a nuestras posibilidades sea pronta y sobre todo, pues, una justicia honesta. ¿Su nombre y puesto? Licenciado José de Santa Ana Heredia Olivas, presidente de la Junta Especial 4, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. Información de Noticerma en Mazatlán.